... Recordamos días concretos de nuestra vida que nos han marcado, que nos han cambiado... ...que han hecho que nuestra mirada ya no sea igual. Días distintos para cada uno que simbolizan algo que hemos visto, hemos vivido, escuchado, leído. Pero hay un día en concreto que seguro que tú recuerdas, yo también. Un día que cambió la vida de todo el mundo, aunque en ese momento no sabíamos hasta qué punto. Un día que ahora pertenece a la historia universal y permanecerá con nosotros el resto de nuestras vidas. Hoy recorremos la memoria del 11 de septiembre de 2001, el Museo del 11-S. Un edificio que tiene simbolismo hasta en su estructura, porque no se eleva como lo hicieron las torres, en lo que está enterrado. En sus siete niveles, bajo el suelo, nos enseñan los cimientos de las emblemáticas camelas. Cuentan minuto a minuto los hechos de aquel día. Un día en el que el mundo se paralizó y cambió la vida de todos. Hoy no hace falta que digamos nada más. Las imágenes hablan solas. Esta es la memoria del 11 de septiembre de 2001. La memoria del 11 de septiembre de 2001. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!